La magia ancestral de la cuna de la civilización americana se siente en cada rincón de los misteriosos y hermosos pueblos mexicanos, con fachadas vibrantes, lagos enigmáticos y multicolores, sus calles peculiarmente adoquinadas y los campos montañosos que complementan de forma maravillosa el imponente paisaje. Cada región de este país norteamericano está lleno de magia y encanto, viéndose reflejado en la variedad cultural y geográfica de sus poblados. Apreciemos ahora los pueblos más bonitos de México. Campeche Es la capital del Estado mexicano que lleva el mismo nombre. Primero fue un pueblo en el que se desarrollaron importantes eventos patrióticos, pero en la actualidad ya es considerado como ciudad. Sin embargo, no ha perdido el encanto de sus calles de pueblo pintoresco, por lo que las calles de la zona histórica se caracterizan por sus colores pasteles. Por todo lado vibra la cultura mexicana de esa región y en su calle principal se disfrutan continuamente de exposiciones artísticas. Bacalar Es otro pueblo que en la actualidad ya es una pequeña ciudad en Quintana Roo, localizado a tres horas y media de Cancún, en zonas fronterizas con Belice. Lo más representativo de este lugar es un mágico lago que tiene siete colores. Es toda una maravilla natural, de las cuales hay muy pocas parecidas en el mundo. Los tonos del agua se producen por la acción de las piedras calcarias y los cenotes. Todo el paisaje alrededor es también algo sublime y espectacular. Malinalco Las leyendas, los mitos y los relatos paranormales en esta zona del Estado de México son abundantes. Queda localizado a unas dos horas del Distrito Federal. Aquí se desenvolvieron grandes eventos de las civilizaciones aztecas y méxicas, quienes dejaron grandes obras arquitectónicas. Montañas misteriosas y bosques espesos rodean a Malinalco, donde se encuentran animales y vegetación acordes con todo el ambiente sobrenatural. Real de 14 Al llegar a este escalofriante pero a la vez hermoso sitio, se debe atravesar un túnel que da a la apertura del misterio. Aunque pareciera algo contradictorio, este lugar que en principio era un punto de enfoque de la explotación minera de plata, en la actualidad es lo que se puede considerar como un lugar fantasma. Pero eso mismo atrae gran cantidad de viajeros y curiosos, además de que también es paso de peregrinación de nativos huicholes. Todos Santos Se localiza en Baja California en la costa pacífica, un punto de encuentro de surfistas y amantes del descanso. Es uno de los pueblos que más conserva las tradiciones netamente mexicanas. Sus colores por doquier en las fachadas de las construcciones hacen juego con los colores de las numerosas banderas mexicanas y decoraciones de cactus. San Sebastián Bernal En Querétaro Uno de los mayores atractivos que posee es una peña enigmática donde, según dicen, continuamente se presentan avistamientos ovni. Sus calles son muy pintorescas y su fundación data del siglo XVIII, liderada por personalidades españolas. Mucho de la arquitectura se conserva desde esa época. Isamal Este poblado en el estado de Yucatán se halla entre Mérida y Chichen Itza y es un paso obligado de muchos turistas que se dirigen hacia esos centros arqueológicos. Sobresale un antiguo claustro franciscano del siglo XVI. Su nombre proviene del idioma maya y significa rocío del cielo. También se le llama la ciudad de los cerros. Fue uno de los territorios más importantes para las culturas ancestrales. Cuetzalán En Puebla Sus calles son especialmente empedradas y está rodeada de un bosque del sueño, con increíbles cascadas y cuevas milenarias. Muchos turistas amantes de la naturaleza y la aventura arriban hasta Cuetzalán, donde las edificaciones tienen las tejas rústicas y de color rojo. Taxco En el estado de Guerrero Con uno de los miradores más fabulosos de todo México. Igualmente queda en medio de las montañas y se halla localizada a dos horas aproximadamente de la ciudad de México. El centro de Taxco es un lujo arquitectónico, en especial la iglesia de estilo barroco y en general toda la plaza. También se le conoce como la ciudad de la plata, pues allí funcionan varias minas que explotan dicho metal. Sin duda alguna, todo el país está lleno de encanto natural e histórico, que hacen un destino formidable de este México lindo y querido. ¡Gracias por ver el video!